Debo tomar el odio como mi par Debo temblar mi rostro hasta quedar pura Debo sintar y creer que ahuyen tan mal Y no confesará Que siempre el viento vuelve en mi rostro Pasos mil, pasos mil Debo temblar mi rostro hasta quedar pura Pasos mil, pasos mil, pasos mil El aire de tu voz soy yo No puedes despegar, ya he sido yo No puedes despegar Y no puedes despegar Y no puedes despegar No puedes despegar No te despega Te despegar El aire de tu voz, soy yo No puedes desabilar que ha sido Dios Seguirá El aire de tu voz No puedes desabilar que va a ser Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.